¿Jorge y Raquel hacen complot en contra de Wendy Guevara? Pues bueno, salió una información del conductor o host digital llamado Pablo Chagra donde literalmente Raquel estaba aquí pero más para acá donde están obviamente los Powerades y enseñaba ya sea la letra o el color que significaba uno de los participantes o una que sería Wendy ya que esto lo empezaron a mencionar debido a que Poncho le había dicho ¿Y cómo van con Bárbara? ¿Van bien o van mal? Recordemos que Poncho quiere hacer todo lo posible para que los del cielo detieren a Bárbara y así no nominen a otros del cuarto infierno, pero obviamente no va a pasar ¿Ya se dieron cuenta los del cuarto cielo que tienen que ir por Wendy y por Sergio? Así mandan a dos fuertes y se quedan con obviamente puro débil adentro Dicen que es más fácil nominar a Wendy y que tal vez en una de esas la saquen Es el plan que ellos tienen y lo han venido planeando Paul, Jorge y también Raquel que son las tres estrategas o los tres estrategas de ese cuarto ¿Pero funcionará? Evidentemente no sé qué vaya a pasar a partir de ahorita pero yo siento que Jorge y obviamente Raquel le están haciendo como una forma de avanzar y siento que en un punto está bien y en otro no porque a la vez de que quieren atacar a Wendy, a la vez de que la quieren dominar a la vez de que la laran No tiene sentido, nada de sentido eso porque dice, no, es que tiene un buen corazón Sí, pero entonces ¿Por qué dices que vas en contra de ella? Dice, no, es que ella no es infierno O sea, Wendy es inteligente, no es tonta Sí tendrá un gran corazón y todo pero también es estratega y muy lista y sabe que le convenía más estar con Poncho y con Sergio O sea, eso se llama ser viva y lista ¿Qué opinas tú? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos muchachos